hola cómo están mi nombre es Rosa y les doy la bienvenida a mi canal mundo manualidades artesanía con alma hoy tenemos un nuevo vídeo de nuestra serie soluciones al instante donde vamos a aprender cómo hacer un test de grabado para los materiales que usamos ya sea porque cambiaste de equipo o es tu primera vez o estás probando con un material nuevo definitivamente este tutorial es para ti este test funciona para cualquier modelo de láser no importa su marca o potencia comenzaremos con la elaboración de la plantilla de parámetros para ello entramos al Liveboard hacemos clic en herramientas láser y luego en prueba de materiales estos son los parámetros que trae por defecto si hacemos clic en vista previa podemos ver la cantidad de cuadros que hará en nuestro caso no necesitamos que sea tan grande así que lo vamos a modificar ponemos 5 aquí y pueden ver cómo este parámetro modifica la cantidad de filas que va a hacer cambiaremos el número en las columnas por 5 la vista previa nos ayuda muchísimo para ir visualizando la prueba que estamos haciendo aquí seleccionamos velocidad y aquí potencia comenzaremos con una velocidad mínima de 2000 y una máxima de 6000 en la potencia mínima pondré 30 y en la máxima 90 no necesitan ponerla en más de eso aparte de que no es bueno para el láser usar una potencia de 100 verán más adelante que ya en 90 obtendremos un mal resultado pero lo voy a hacer para mostrarles cómo queda por defecto Liveboard hace el test en medio de nuestro espacio de trabajo aquí es donde van a modificar el lugar donde quieren que se haga yo lo pondré en 100 para que empiece en la esquina inferior izquierda así es como va quedando la plantilla este es el marco por donde cortará el láser para separar nuestra prueba del material tenemos que poner nuestros parámetros de corte para ello hacemos clic en editar ajuste del borde y ponemos los parámetros que usaremos para cortar el material que vamos a usar si el test cabe en la pieza que vamos a utilizar pueden desactivarlo aquí aquí podemos desactivar el texto pero no lo vamos a hacer ya que lo necesitamos en esta ventana modificamos la velocidad y la potencia si la van a dejar en modo línea recomiendo una velocidad baja ya que con la alta las letras pueden salir deformes también pueden ponerlas en modo relleno pero eso haría que tomara más tiempo la prueba y el aspecto de las letras no es lo que nos interesa lo dejaré en modo línea ya por último vamos a modificar esta ventana aquí es donde vamos a cambiar a modo relleno como la velocidad y la potencia es lo que estamos usando para el test no hace falta cambiarlas aquí ya que no los tomará en cuenta pueden dejar el intervalo de línea como está yo lo subiré un poco para ahorrar tiempo ahora pueden ver cómo cambió nuestra plantilla si cierro la ventana se perderán todos los datos por lo que lo ideal es grabar esta configuración para futuras pruebas para ello hacemos clic en el icono de guardar y colocamos el nombre yo pondré prueba grabado pueden tener varias plantillas listas para usar con acrílicos cuero o cartón etcétera si cerramos la ventana y la volvemos a abrir vemos que todos los parámetros están como al principio haciendo clic aquí buscamos el que guardamos y aquí lo tienen listo para usar ahora vayamos al equipo voy a probar en cuatro tipos de materiales y veremos los resultados aquí tengo una de las pruebas que hice este es un playwood de 3 milímetros en el caso de la creality falcon de 10 watts se utiliza esta pieza para calibrar la distancia focal y que cada escalón es para los diferentes grosores de material y para grabado se utiliza el primer nivel que como ven está en el que dice de 1 a 3 milímetros para corte pero qué pasa si el material que vamos a usar es de 5 milímetros como este y lo vamos a grabar y cortar porque para cortar lo debo poner aquí mientras que para grabar es en este lugar vamos entonces a probar si hay alguna diferencia en estos dos grabados ya que obviamente aquí lo importante es que la pieza corte esa es la primera prueba que a pesar de que aquí dice que este es el lugar para el grabado lo pondremos en el que corresponde para cortar cambiaré los parámetros del corte del borde según el test de corte que hicimos para este material en nuestro vídeo anterior si no sabes cómo hacer un test de corte te dejo el link debajo del vídeo en la cajita de información usaré 600 de velocidad y 6 pasadas al 90 por ciento de potencia aquí tenemos las dos pruebas la que se hizo en el playwood de 3 milímetros y la que acabamos de hacer de 5 milímetros y el enfoque en el corte hay una diferencia notable en los resultados ya que el playwood más delgado con el enfoque correcto nos dio tonalidades mucho más claras que el otro entonces voy a hacer dos pruebas adicionales de grabado siguiendo los resultados que tenemos ajustar el enfoque en esta parte que es la que se usa para el corte de 5 milímetros ahora vamos a probar ajustándolo en el nivel de grabado y que se usa para el corte de 3 milímetros para ambos usaré los mismos parámetros de grabado que son 6 mil de velocidad y 30 por ciento de potencia como les comenté cada equipo tiene su pieza de calibración de enfoque para la creality falcon de 10 watts es esta que como ven tiene diferentes niveles para cada grosor de material cosa diferente con la atom stack a 5 pro de 5 watts que la pieza de enfoque y grabado es esta no importa el grosor del material empecemos con el mdf este es el que yo siempre uso aquí podemos ver los colores que logramos podemos ver que con una velocidad de 4000 y 90 por ciento de potencia obtenemos un color bastante oscuro mientras que con más velocidad y la misma potencia obtenemos un tono más claro si bajamos la velocidad vemos que con más potencia se nos empieza a quemar y a manchar el material este es el mdf hidrófugo que es el resistente a la humedad lo reconocen porque es de color verde aquí pasó algo interesante y es que el láser quema la superficie la capa verde quedando con los mismos tonos marrones del mdf común lo que me da a pensar que es esta capa la que tiene las propiedades de resistencia mientras que en su interior es mdf común obvio no soy experta en el tema sólo es la conclusión a la que llego con los resultados si estoy helada les pido por favor que me lo dejen saber en los comentarios vamos con el playwood aquí sí podemos ver que tenemos una tonalidad casi negra el problema constante de algunas personas es rosa es que no me graba en negro me graba marrón o no queda bonito y si le pongo mucha potencia se quema el grabado bueno pues para eso es este test vean todas las tonalidades que podemos lograr con los parámetros correctos que se logran haciendo esta prueba así que no necesitan ponerse creativos ni inventar usando borax o cualquier otro producto tóxico ni copiando los parámetros de otras personas que les dieron por ahí esto es lo que les va a ayudar a obtener un buen grabado conozcan su material entonces repito hagan su test que con esto ustedes van a lograr un buen resultado y se ahorrarán dolores de cabeza observen que yo no puedo usar en el mdf los mismos valores que aquí por ejemplo con 4000 de velocidad y 30% yo obtengo este color gris oscuro mientras que con los mismos parámetros en el mdf yo obtengo este color que usaría para el mdf entonces usaría quizás una velocidad de 4000 por 75% de potencia mientras que en el playbook los mismos parámetros me da este tono que aunque es más oscuro tiene una tonalidad ligeramente marrón de nuevo hagan sus pruebas siempre también hice pruebas con un material más natural como este aquí se le llama pino laminado es totalmente diferente al playbook ya les voy a mostrar la diferencia más notoria el playbook está hecho como de fibras cubierta de una capa que copia la textura y vetas de la madera natural si yo raspo la superficie pueden ver cómo hay un cambio en la tonalidad aparte de que esta capa es muy delicada y de nada se raya por lo que es ideal poner un sellador un mal corte puede hacer que al ejercer presión para sacar la pieza esta capa se desprenda dándonos este resultado esto no va a pasar con la madera natural como esta pieza de pino a pesar de raspar la superficie pueden ver que el color y textura permanecen intactos esta es la capa que imita la madera pero por dentro es esto volvamos a los resultados en este material yo utilizaría quizás este parámetro o este nunca usaría este ya que me mancha y quema el material entonces para mí los mejores resultados serían estos ahora quiero que vean este grabado se hizo hace más de seis años en un láser de co2 me le hizo un amigo que era dueño de la empresa eco láser aquí en costa rica y para que vean otro inconveniente que nos vamos a encontrar cuando trabajamos con maderas naturales son las vetas a pesar de que el grabado se hizo con un láser potente pueden ver que en esta parte el grabado es más claro en las vetas el grabado cambia a veces se puede ver más claro y a veces se puede ver más oscuro entonces no es que su láser esté haciendo mal el grabado verifiquen que en ese lugar no esté pasando alguna veta que cambiará el resultado también puede pasar con el playwood este tipo de nudos va a modificar la intensidad del grabado por supuesto eso no pasará con el mdf solo con este tipo de materiales tomen eso en cuenta a la hora de ubicar el diseño en la pieza y esta es nuestra última prueba con la pieza de enfoque de la creality esta pieza de 3 milímetros la tuve que enfocar en este nivel que es el que se recomienda también para grabado mientras que esta que es de 5 milímetros y que necesitaba cortarla la tuve que hacer aquí vean entonces la diferencia en los resultados el más grueso obtuvo unos colores más intensos aquí es donde se ve más la diferencia este es el que se hizo en el segundo escalón y puede que me digas rosa es que seguro el playbook de 3 milímetros tiene diferencias en su elaboración en comparación al de 5 pues yo también me planteé la misma duda así que decidí hacer una última prueba utilicé el mismo parámetro en ambas pruebas la diferencia fue la calibración en la distancia focal aquí lo calibramos en este nivel que es el que se usa para grabado aquí pusimos el grabado en este nivel que es el de corte hay diferencia en cuanto a la intensidad del color o la nitidez la verdad no yo lo veo igual en conclusión para obtener colores sólidos bonitos y oscuros siempre deben hacer el test de grabado en el material que van a usar si cambian de proveedor o empiezan una lámina nueva hagan su prueba ocupa poco espacio y se hace en menos de 15 minutos y se aseguran de resultados perfectos recuerden que con este mismo test podemos lograr este tipo de trabajos si llegamos a los 3000 suscriptores haremos un tutorial con el vector gratis para que lo realicen un enorme beso a los miembros del canal gracias por su valioso apoyo mes a mes y si quieren apoyar al canal también les dejo el link de paypal por si quieren invitarme un cafecito gracias por suscribirse se les quiere un montón mil bendiciones y hasta luego